Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el aniversario que se cumple del ataque del 7 de octubre y la expansión del conflicto en Oriente Próximo. Bueno, nos acompañan tres invitados en esta mesa y uno a distancia. Ya les presento Luisa Corradini, corresponsal de La Nación aquí en Francia. Bienvenida. Gracias, Carlos. Robán Guitart, de la ONG CESF DETAX Solidar. Bienvenido, Robán. Hola, Carlos. Mi compañera Justine Fontaine, que ha reportajeado cómo se encuentran los kibbutz en Israel un año después del ataque. Bienvenida. Gracias, buenos días. Y a distancia, desde Tel Aviv, el corresponsal de Redfi, Daniel Blumenthal. Buenos días. Buenos días, Carlos. La expansión del conflicto en Oriente Próximo, un año después del ataque de Hamas, hoy nuestro asunto en primera plana. La temida guerra regional a gran escala en Oriente Próximo está un paso más cerca después de los acontecimientos de la última semana. La expansión del conflicto a Líbano con Hezbollah y, sobre todo, la entrada de Irán con el lanzamiento de misiles contra territorio israelí en represalia por la ofensiva de Netanyahu contra la milicia chií. En Líbano están provocando esta expansión. Un año después del ataque terrorista del 7 de octubre que dejó 1.200 personas asesinadas y otras 250 tomadas como rehenes y que provocaron una respuesta devastadora de Netanyahu en Gaza. ¿En qué punto estamos? ¿Qué papel está jugando la comunidad internacional? ¿Qué pretende Netanyahu con esta extensión del conflicto? ¿Vamos irremediablemente hacia el abismo? Son algunas de las preguntas a las que hoy vamos a intentar dar respuesta dentro de las limitaciones que podamos tener. Algunos titulares de la prensa internacional. Vamos con ellos. The Times. Medio Oriente estalla. El mundo en España. Irán fustiga a Israel con un ataque masivo y desata la guerra regional. También reflejo en las portadas de la prensa latina. Esta semana, como en el diario de Luisa, la Nación. Israel lanzó una ofensiva con tanques y aviones en el sur del Líbano. Aquí en Francia. Liberación se pregunta en su portada. ¿La guerra hasta dónde? Y esa es la pregunta que les voy a trasladar. Luisa, ¿la guerra hasta dónde? ¿El abismo en Oriente Próximo se puede evitar o creen que cada vez hay menos actos de advertencia y de contención? Es decir, cada vez las respuestas son más reales y menos teatrales. Yo creo que sí se puede evitar y tampoco creo que ninguno de los actores tenga voluntad para llegar a una guerra total. Eso es seguro. Pero, por supuesto, esta situación provoca otras situaciones mucho más graves, como por ejemplo el estallido del sistema internacional que rige o que organiza el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es gravísimo porque hay países como Israel o como Rusia que hacen lo que se les da la gana o lo que creen conveniente por objetivos concretos y sin ningún control y sin que nadie pueda pararlos. Es verdad que de toda esta situación se destila esa sensación que ya desde hace años de impunidad de ciertos países que parece que no están sujetos a ninguna ley internacional. Robán, ¿vamos directamente hacia el abismo en Oriente Próximo? Yo creo que el tema de la responsabilidad de la comunidad internacional es muy grande en este tema. Yo creo que el conflicto ahora en Gaza, ahora también en Libano, se ha vuelto sobre todo en el sur global como un símbolo muy grande de injusticia por este tema justamente de la impunidad de Israel. Porque en los últimos meses el derecho internacional ha sido muy clave. Hubo decisiones de la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, justamente apuntando a la ilegalidad de la colonización desde décadas y que la comunidad internacional no ha hecho nada. Estamos también en lo del 7 de octubre de 2023 porque la comunidad internacional se olvidó de Palestina desde años. Y entonces es también un recalatorio muy fuerte de que ya no se puede olvidar y se necesita una solución de justicia a este conflicto si no vamos a ser testigos de más masacres uno y otra vez. Justín ha estado sobre terreno, viene de reportajear un kibbutz atacado el 7 de octubre, en concreto Nir Ots, a tres kilómetros de Gaza. Luego le voy a preguntar, Justín, qué ambiente se ha encontrado allí, pero ¿las sensaciones también dónde ha pisado usted terreno de que vamos hacia el abismo? No podría contestarle específicamente sobre eso. Lo que sí puedo decir es que cuando hablé con manifestantes, por ejemplo, en Tel Aviv, en la protesta que hay cada sábado, ahí los manifestantes incluso de izquierda y algunos que se consideran como pacifistas, justifican la ofensiva israelí en Líbano diciendo que es defensa propia y que como Hezbollah los está atacando tienen que contestar y hay pocas palabras, digamos, acerca de lo que pasa con los civiles en Líbano, por ejemplo, incluso en esas protestas que son en su mayoría de la izquierda israelí. Vamos precisamente a Tel Aviv con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal. Daniel, un año después del 7 de octubre la guerra no queda inscrita a la franja de Gaza, sino que estamos hablando de una externalización por toda la región con otros protagonistas como Hezbollah o Irán. Parece que Netanyahu quiere una guerra a gran escala ignorando los llamados a la contención. Daniel, ¿cuál es la estrategia del gobierno de Netanyahu? Es la pregunta del siglo. Israel está involucrado en una guerra con seis frentes. Jamás en Gaza, Hezbollah en Líbano, Irán, milicias proiraníes en Irak, los hutíes en Yemen y los palestinos en Cisjordania. Un anillo de fuego iraní en torno a Israel. Y ese es el lugar para mencionar que Israel no inició esta guerra. Se vio sorprendido y empujado el pasado 7 de octubre, hace un año, cuando miles de gazatíes armados irrumpieron al territorio israelí, asesinaron, violaron y secuestraron a más de 1.200 civiles, familias. Hasta ahora hay 101 israelíes secuestrados en Gaza. Se estima que la mitad de ellos aún con vida. Al día siguiente, Hezbollah atacó a Israel en solidaridad con la contienda de Jamás. Es, además, la guerra más prolongada de Israel. Muchos críticos del gobierno afirman que Netanyahu no tiene una estrategia de salida, que no sabe cómo o no quiere finalizar la guerra porque sus socios coalicionarios de extrema derecha amenazan con derribar su gobierno de no alcanzarse la victoria total. Luisa, no sé si coincide Netanyahu, ¿tiene algún tipo de estrategia con todo lo que estamos viendo? La verdad es que a mí me parece claro lo que dice Daniel. El problema de Netanyahu, todos lo sabemos, es que además tiene problemas personales con la justicia y consecuencia, trata de mantenerse en el poder la mayor cantidad de tiempo posible. Es rigurosamente cierto que Israel se encontraba acercado por enemigos y que tiene todo el derecho del mundo de defenderse y tiene todo el derecho del mundo de terminar con ese anillo de fuego y de extremismo que lo rodea y que lo amenaza. El problema es histórico. Pensemos en todas las crisis, y yo he tenido la mala suerte de cubrir muchas de ellas, que ha padecido la región. ¿Qué es lo que ha resuelto? Lo único que se ha hecho es empeorar la situación sencillamente porque hay extremistas de los dos lados que no quieren aceptar una solución negociada. Dos estados, otro tipo de solución, pero esa va a ser la única posibilidad de que esos dos pueblos puedan hallar, volver o vivir alguna vez en paz. La estrategia de Netanyahu es una cuestión de táctica y no de estrategia. El problema es qué se hace a nivel general, políticamente, para terminar con esto. Y muy difícil, con dos interlocutores cada vez más radicalizados, que parece que son como vasos comunicantes. Necesitan la radicalidad del uno, alimenta la del otro. Totalmente, absolutamente. Y ese es el problema. Israel, como yo lo conocí hace 30 años, no es el mismo Israel que ahora. Es como el resto del mundo, eso habría que decirlo, como el resto del mundo ha vivido un proceso de radicalización que los lleva a estos enfrentamientos cada vez más violentos y más duros. Pero, por supuesto, sus enemigos también se han radicalizado. Eso es verdad. Luego vamos a hablar de dónde podría estar esa solución, esa doctrina que a veces ha intentado destilar Biden de quizás revitalizar la Autoridad Nacional Palestina. Luego vamos a entrar en ello. Robán, un año después, el sentimiento que tenéis desde las organizaciones que os dedicáis a la ayuda humanitaria es también la impotencia ante tanta destrucción. Sí, porque las cifras son absolutamente enormes. O sea, se puede hablar de la peor crisis humanitaria del siglo XXI. Son más de 40.000 muertos, 100.000 personas heridas. O sea, casi toda la población de la Franja de Gaza que ha sido desplazada, casi dos millones de personas. Las necesidades humanitarias son altísimas. Ahora que se está acercando también el invierno, pues en los campos de refugiados necesitamos ayuda alimentaria, acceso a agua potable y todo eso. Y el problema es que casi 83% de la ayuda alimentaria no entra todavía porque las autoridades de Israel no permiten que toda la ayuda necesaria entre. Todavía necesitamos entonces que hay un desbloqueo de esta ayuda humanitaria. También estamos trabajando en un contexto muy, muy peligroso. O sea, en un año son casi 300 personal humanitario que ha sido matado en Gaza. O sea, son cifras que nunca le hemos visto antes en ningún conflicto en el planeta. Ya ven que en este programa intentamos trazar diferentes perspectivas en este aniversario. Vamos de la geopolítica, la humanitaria y también la que ha tenido sobre terreno posibilidad de testar mi compañera Justine Fontaine, que ha estado en Irots, en un kibbutz a tres kilómetros de Gaza. ¿Qué ambiente se respira un año después en los kibbutz, Justine? ¿Qué te has encontrado allí? Este kibbutz en específico es como un pueblo fantasma hoy día. Van periodistas, van a veces grupos del ejército como a ver lo que ha pasado ahí, pero solamente han vuelto a vivir cuatro personas de las 415 que vivían ahí antes. Ojo, de 415 personas que viven en el kibbutz, tan solo viven ya cuatro personas. Sí. Muchos de los que vivían fueron asesinados, imaginamos. Claro, uno de cada cuatro habitantes fue asesinado o llevado rehén el 7 de octubre. Entonces, el pueblo está viviendo en departamentos que arrendan el gobierno por ellos y van a decidir de aquí a dos años si reconstruyen el kibbutz o si se quedan en otro lugar. Y es bien interesante, o sea, estando ahí se ve la franja de Gaza. Está al final del pueblo, uno ve campos y se ve Jan Yunés desde el mismo pueblo para explicar lo cerca que queda de ahí. Volvamos a la geopolítica. Le pregunto a Irán, o les pregunto a todos, ¿a Irán no le quedaba otra respuesta que dar ante un aumento del descrédito en la zona? La respuesta que hemos visto con el lanzamiento de misiles. ¿Irán tenía que reaccionar ante parte de las críticas que había, de que, bueno, podía tener descrito al no responder a las acciones de Israel? Naturalmente, tenía que responder. No solamente para mantener una imagen a nivel regional, sino además a nivel interno. Recordemos que Irán, como cualquier otra sociedad, está tironeada en el interior con distintas corrientes. Hay algunos que son halcones y durísimos. Hay otros que aparentemente están girando cada vez más hacia una posición un poco más progresista. Incluso hay expertos que consideran que las muertes recientes, tanto de Nasrallah como del expresidente Igdianiyye, el líder de Hamas en Irán, han sido alentadas, por no decir organizadas, desde dentro del régimen iraní. De manera que sí, no podía ser otra cosa, pero vemos, observamos claramente, que hay siempre, como se dice en Francia, una retenue. Es para el espectáculo. Es una gesticulación. Es tremendo el juego de matices que hay en la geopolítica, sobre todo en este capítulo del que hoy hablamos. Vamos a irnos brevemente a hacer una pausa, pero enseguida volvemos aquí en Primera Plana. Hasta ahora. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24. Liberté. Egalité. Actualité. Seguimos analizando el aniversario del ataque del 7 de octubre por jamás y la externalización de la guerra por toda la región por parte del gobierno de Netanyahu. Lo hacemos con las periodistas Luisa Corradini, Justine Fontaine de Refri y con Robain Guitart de la ONG SSDEF, CCFD, TAC Solidary, y también con nuestro compañero corresponsal desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal. Una de las preguntas que teníamos encima de la mesa antes de irnos a la pausa y que lo habíamos nombrado es el papel de la comunidad internacional, Luisa, Robain o Justine. ¿Por qué la comunidad internacional se muestra tan impotente para poner freno a la expansión de la guerra por parte de Netanyahu? También la relación Biden con Netanyahu. Siempre hemos sabido que no era buena, pero quizá lo ha contenido más de lo que imaginamos. Luisa. Yo no estoy tan segura de que la comunidad internacional no haya reaccionado, pero ¿qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué pudo hacer con Rusia? ¿Qué puede hacer con Israel cuando se le dice hay que negociar o hay que permitir la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza e Israel ignora lo que se le dice? ¿Qué pueden hacer? ¿Invadir Israel? Es absolutamente imposible. La comunidad internacional es una cuestión de voluntad política. La comunidad internacional puede condenar a Israel, como lo ha hecho la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué puede condenarlo en Naciones Unidas, como se ha hecho? Y después, ¿qué es lo que se puede hacer? Yo creo que es una situación absoluta de impotencia. Por eso mismo estaba diciendo al principio de la emisión que el sistema actual que organiza el mundo ha estallado en los últimos dos años. Robán. Sí, yo creo que la comunidad internacional puede hacer mucho. Yo creo que ahí lo que pasa es mucha hipocresía también de la comunidad internacional occidental, al menos. Porque primero se tardó semanas por parte de países como Francia para pedir un alto al fuego. Y después no se hizo nada para justamente que ese alto al fuego funcionara. O sea, cuánta hipocresía cuando tenemos al presidente Biden de Estados Unidos que pide alto al fuego en Libano o en Gaza, pero al mismo tiempo está dando 8 mil millones de dólares de ayuda militar a Israel. Cuenta hipocresía de pedir un alto al fuego por parte de los países europeos, pero seguir siendo el primer socio comercial de Israel. Hay un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Israel. Nosotros pedimos desde meses que se suspenda ese acuerdo de asociación, porque hay cláusulas diciendo que si hay violaciones de derechos humanos se puede suspender este acuerdo de asociación. No se hace. O sea, no se hace ninguna presión real política sobre Israel. La diferencia entre Israel y Rusia es que Israel es el aliado de Estados Unidos de los países europeos, que no es lo que es Rusia. Entonces, sí, se puede hacer mucho más, pero no hay voluntad política por hacerlo. Yo creo que es importante que sí se mantenga, que se conserva la seguridad de Israel. El tema no es poner en jaque la seguridad de Israel, pero justamente si no entramos en una asociación política a este conflicto, pues no se va a solucionar nada. ¿Luzia? Bueno, tampoco nos podemos olvidar que la comunidad judía en Estados Unidos tiene un peso económico y político gigantesco y que Estados Unidos está en periodo de elecciones. Eso es una cosa absolutamente fundamental, que además pesa en todos los países occidentales. Eso hay que reconocerlo. Luego vamos a ir al tema del periodo electoral en Estados Unidos. Justín, cuando has ido a ese equibus de Nishoz, a tres kilómetros de la franja, ¿cómo has intentado volver a la vida cotidiana esas personas? ¿Qué ha pasado durante este año? ¿Han necesitado ayudas de psicólogos, apoyos externos? Cuéntanos. Por ahora, no sé si se puede decir que han vuelto a la vida cotidiana, por lo que decía antes, de que solamente cuatro personas han vuelto a vivir en el kibbutz e incluso algunos no viven toda la semana ahí. Los habitantes están en departamentos temporales. Y acerca de la ayuda psicológica, en el reportaje visité una clínica psiquiátrica que abrió en enero y que trata casos de estrés postraumático. Y el psiquiatra ahí explicaba que va a ser un tema de dos o tres décadas gestionar el estrés postraumático de soldados y civiles que han sido víctimas de trauma desde el 7 de octubre. Un año después hablamos de cómo sienten todo esto desde dentro de la sociedad israelí. Tel Aviv, Daniel Blumenthal y la sociedad israelí a pie de calle un año después del 7 de octubre sigue el estado de shock. ¿Están más preocupados de los cautivos o de la expansión de la guerra y sus consecuencias? La sociedad israelí está muy dividida en casi todos los temas que atañen a la sociedad pero unificada frente a los peligros de afuera. Durante las últimas semanas, desde que Israel tomó la iniciativa como el ataque con los vipers localizadores, el alquinamiento del secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah y de la cúpula de comando y la impulsión terrestre en Líbano para alejar a los combatientes de Hezbollah decenas de kilómetros hacia el norte, hay un amplio apoyo al gobierno. Paralelamente continúa la crítica por la falta de horizonte político y la negativa a un intercambio de prisioneros que deberá incluir una tregua prolongada en Gaza. La sociedad israelí sí salió a la calle y no desde el 7 de octubre sino desde el 4 de enero al evociferar su oposición a las intenciones del gobierno de Netanyahu de debilitar el sistema judicial y convertir a Israel en una autocracia. Son las mismas energías que siguieron tomando la calle exigiendo un arreglo político y diplomático para el fin de la guerra y el regreso de los secuestrados. Por cierto, Robán, desde las organizaciones de ayuda humanitaria ¿qué cálculos hacéis de lo que será el día de mañana una reconstrucción de Gaza? ¿Cuánto tiempo se necesitaría y cuánta inversión se necesitaría? Yo creo que es muy temprano para responder a esta pregunta. O sea, la situación en la franja está totalmente destruida. Pero yo creo que no es la pregunta que tenemos que responder ahora. Porque si es solamente decir ¿cómo vamos a reconstruir Gaza hasta la próxima vez que está otra vez destruida? ¿Para qué sirve? O sea, no es el trabajo que nosotros queremos hacer. Entonces, otra vez yo apunto a qué solución política se tiene que ahora poner en la mesa. También es cuestión de qué diálogo entre sociedades palestinas y israelí. Yo creo que también hay que ahora apuntar mucho más a la sociedad civil de esos dos países. Porque ahí creo que hay más potencial de diálogo que entre esos gobiernos que son extremistas por las dos partes y donde estamos en la situación ahora también por esta limitación política. Entonces, hay que apuntar mucho a un diálogo entre población y sociedad civil. Vamos a hablar de posibles soluciones. Vamos a hablar a partir de este aniversario de cómo podemos encarar el futuro. Luisa, favorecer una autoridad nacional palestina revitalizada que controle los territorios palestinos. Esa que se había dicho que era un poco la doctrina de Biden. ¿Tiene sentido a la hora de encontrar una salida un año después? Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decirse. Me parece que es demasiado pronto para pensar en eso en este momento. Al principio, después del 7 de octubre, se dijo que efectivamente esa era una de las posibles soluciones. Yo no sé en este momento, después de tanta sangre, de tanta muerte, de tanta violencia, si alguna de esas dos poblaciones estarían dispuestas a aceptar algún tipo de solución. Creo que va a necesitar un poco de tiempo tanto los palestinos como los israelíes para digerir todo esto que ha pasado, que yo no sé cuándo va a terminar. Porque el problema, la pregunta ahora es hasta dónde. ¿Hasta dónde está dispuesto a ir Netanyahu? ¿Qué es lo que quiere hacer con este ataque masivo en el Líbano? ¿Él piensa que va a destruir totalmente el Hezbollah? ¿Él piensa realmente que va a terminar con el Hamás? Yo particularmente no lo creo, porque hay toda una generación de niños pequeños que han visto a sus hijos morir. Y de parte de los israelíes es lo mismo. Es decir, morir bajo las bombas o con la violencia o con actos atroces de la otra parte a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos. ¿Cómo se puede recuperar a toda esa joven generación? Yo la verdad es que tengo temor de aventurarme en la propuesta de una solución. Yo sigo pensando, porque soy una vieja periodista, que la solución de los dos estados es la mejor. La reproducimos mucho fuera, la solución de dos estados. Y hoy en día, preguntas allí, a lo mejor nadie confía en esa solución hoy por hoy de dos estados. Es algo que a lo mejor nos vale para limpiar un poco la conciencia fuera de ahí. Pero es una cuestión de decisión política, como todo en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que con los actuales protagonistas es imposible llegar a cualquier solución. La supervivencia política de dos actores como Netanyahu y Hamás hacen las cosas complicadas. Y además, uno depende del otro. El radicalismo se retroalimenta uno del otro. Exactamente. Y no solamente eso, sino el radicalismo de aquellos que alientan la instalación de los colonos. Absolutamente todo se ha radicalizado. Robán. Sí, estoy muy de acuerdo. Y también, si queremos una solución política, tenemos que responder a las causas profundas de este conflicto. O sea, y las conocemos. O sea, la colonización, la ocupación ilegal del territorio palestino desde décadas, una política de apartheid que existe y que está documentada. Si no se responde a esas causas profundas, a esas raíces profundas del conflicto, pues sí, vamos a tener más masacres, más venganzas. Porque jamás esos movimientos terroristas se pueden cortar cabezas, se pueden desestructurar. Pero el sentimiento de injusticia de esta población es terrible. O sea, desde el 7 de octubre de 2023, o sea, en un año, Israel nunca ha tomado más territorios, terras palestinas que desde 1967. Le voy a preguntar a Daniel Blumenthal. ¿Está aprovechando Netanyahu los tiempos que le brinda al calendario internacional? Es decir, aprovechando la campaña electoral en Estados Unidos, Bruselas fragmentada, los gobiernos árabes, tan impotentes como de costumbre para redibujar el mapa de Oriente Próximo y lograr un dominio histórico que brinde su popularidad, digamos, por parte de Netanyahu? Netanyahu no oculta, ni lo hizo cuatro años atrás, su preferencia por el triunfo republicano en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Con Trump hizo los acuerdos de Abraham que marcaron la apertura de las elecciones entre Israel y la unión de emiratos árabes. Y Trump fue quien, apremiado por Netanyahu, anuló los acuerdos nucleares con Irán, algo que ya demostró haber sido un grave error. Analistas estiman que no hará nada para modificar aquí la situación hasta conocerse los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses. Y esto para la desesperación de Biden y Harris, que lo último que necesitan este mes es una guerra generalizada en Oriente Próximo. Y respecto al mundo árabe, para los países sunitas moderados como Arabia Saudita, Jordania, Egipto, los Emiratos, el extremismo chiíta de Irán constituye también un peligro para sus regímenes, es un interés que comparten con Israel. Pero por ahora, para gran parte de los israelíes, Netanyahu no se figura como el salvador de Israel, sino más bien como su sepultador. Les iba a decir que una frase corta porque me quedo ya sin tiempo, no sé si sujeto verbo y predicado. Justín, es que me quedo ya sin tiempo. No escuché bien. Nada, nada, no se preocupen. Es que me quedaba ya sin tiempo. Tengo que cerrar el programa. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer. Y a todos ustedes, hasta la semana que viene aquí en En Primera Plana. Gracias. Gracias. ¡Gracias!